Para conocer un poco de las tierras altas de Escocia decidimos contratar un tour con la agencia tierras altas de Escocia. Vamos a ver cómo nos va. Este tour en español lo compramos en internet para salir desde Edimburgo. Nos costó 48 libras por persona con impuestos incluidos. El precio vigente de 2019 es de 52 libras, por lo que te recomendamos que para consultar los tours disponibles, los precios y las fechas de salida vigentes, revises la página oficial de la agencia. El proceso de compra es bastante sencillo y el voucher te llegará a tu correo electrónico. Toma en cuenta que pasarás la mayor parte del tiempo en la camioneta ya que es un recorrido largo. Sin embargo, si estás pocos días en Escocia, este tour es una muy buena opción para tener un panorama general de lo que son las hermosas tierras altas de Escocia. La cita para este tour es en St. Andrews House a las 7 de la mañana. Llegarás en menos de 10 minutos caminando desde la estación de trenes Waverly. Te recomendamos que si no te da tiempo de desayunar algo te lleves algunos snacks para el camino, ya que la parada para desayunar será hasta las 9 de la mañana. Nuestro guía decidió llevarnos a desayunar a Morbred. No es precisamente lo más rico o barato que podrías encontrar para desayunar. Sin embargo, es una pequeña escala donde tendrás que ajustarte a lo que haya disponible a la mano. a Morbred. Básicamente, no te lo que hacer. Sigo mero, ya que os hará las ganas. Si no te acercas tu herramientas nunca más. Si no te acercas tu me la acercas tu me la acercas tu me la acercas tu. Sigo mero, ya que la acercas tu me la acercas tu me la acercas tu. Llegarás en menos de 10 minutos caminando desde la estación. Después iríamos disfrutando de hermosos paisajes haciendo paradas rápidas para tomar fotografías, hasta llegar al pequeño pueblo de Fortagostos. Una de las paradas en el tour es el hermoso lago Ness, está impresionante. El lago Ness es uno de los más importantes y más hermosos de Escocia. Como dato curioso debes saber que es el lago más profundo de Reino Unido alcanzando una profundidad de 271 metros. En este lugar estarás casi dos horas, por lo que tendrás el tiempo exacto para tomar el recorrido básico de una hora por el lago Ness. Te recomendamos que si vienes por tu cuenta consultes la página oficial de los tours porque manejan varios tipos de recorridos con diferente duración y precio. Además comprando en internet tu boleto te ahorrarás el 10%. Nosotros elegimos solamente recorrer el pueblo, caminar a la orilla del lago e ir a comer. Solo toma en cuenta que si decides hacer el tour ya no tendrás tiempo suficiente para comer más que algo que consiguieras en la tienda. Para comer encontramos un lugar que nos gustó mucho que se llama The Body. La calidad de los alimentos nos encantó. Y como te hemos mencionado anteriormente siempre encontrarás opciones vegetarianas, veganas y libres de gluten señaladas en los menús de los restaurantes de Reino Unido. La calidad de los alimentos nos encantó. Puede que su guía les recomiende otro restaurante pero nosotros les recomendamos este. Comimos súper rico. Y por supuesto que también podrás regresar a casa con un recuerdo de Nessie, el famoso monstruo del lago Ness. Después de una pequeña escala para comer de casi dos horas continuamos nuestro recorrido por las Highlands. Después nos llevaron al castillo de Urkuhart. No te dará tiempo de entrar a conocerlo, por lo que si quieres visitarlo deberás hacerlo por tu propia cuenta. Te recomendamos que consideres comprar el Explorer Pass y vas a estar varios días en Escocia, ya que podrías ahorrarte varias libras y la entrada a este castillo ya estaría incluida. La última parada del tour es Invernés, aunque la verdad sería muy lindo pasar en esta linda ciudad por lo menos una noche. A Invernés se le conoce como la capital de las Tierras Altas. Y alojarse en esta ciudad es una excelente opción para conocer a profundidad algunos de los más lindos atractivos de las Tierras Altas, como el lago Ness, el castillo de Urkuhart, la isla de Skye, el campo de batalla de Culloden, entre otros. En el tour solamente tendrás tiempo para caminar desde la catedral hasta el castillo de Invernés. Y alojarse en esta linda ciudad, la isla de Skye, el campo de batalla de Culloden, entre otros. El original lo destruyeron los Jacobitas durante su levantamiento. En este lugar a lo largo de la historia se han librado muchas batallas. La última sufrida el año de 1746. No fue sino hasta 1847 cuando volvió a levantarse el castillo que actualmente es utilizado como oficinas de gobierno. Desde el castillo podrás disfrutar de unas hermosas vistas de la ciudad. Finalmente de regreso a Edimburgo se hace una última parada técnica de 20 minutos en el pueblo de Pilocri, donde solo tendrás oportunidad de ir al baño y caminar un par de cuadras para conocer este lindo pueblo de estilo victoriano. Finalmente partimos de regreso hacia Edimburgo completamente enamorados de las tierras altas de Escocia. Voy a seguirnos en esta linda ciudad. Gracias.